Hay juegos que yo creo que se vuelven como una especie de maldición Una maldición horrible que de pronto es como complicado Hagan de cuenta Tú quieres comprar un juego y ya tienes el dinero Primero no tienes dinero, total ya tienes el dinero Y luego no lo encuentras, ya se acabó en las tiendas Y después cuando lo consigues, alguien te lo gana O sea que te lo consigues semi nuevo, alguien te lo gana O cuando por fin lo tienes, no sirve Y lo compras otra vez y tampoco sirve Y lo encuentras otra vez y está todo feo y dices no, no lo quiero, lo quiero bonito Y después dices bueno ya, el que sea, lo compras y hasta entonces funciona Ese es mi caso con California Games, maldita sea Un juego que cuando sí, cuando era niño, lo jugué mucho Bueno no mucho, es que estaba como dos o tres juegos en la renta de videojuegos O sea donde yo iba, que alguna vez lo visitamos acá en el diván En el diván móvil Y en ese lugar lo tenían y era como de los que nadie rentaba Y yo pues lo rentaba pues para entretenerme, ¿no? Sí, había otros juegos y también rentaba otros juegos Pero este lo llegué a rentar varias veces, ¿no? Les puedo decir que fue el juego que más renté Pero sí que más cariño le tenía de los malitos, ¿no? De los juegos bastante genéricos Y California Games es eso lo que les acabo de describir En mi historia de vida como coleccionista Pero hablemos de los generales Desarrollado originalmente por Epix Westwood Associates Que lo diseñó primero para Amiga Pero en esta ocasión estamos hablando de este Cuyo desarrollo es de Rare Rare, empresa inglesa, británica Que sabemos que después va a ser algo muy importante en los videojuegos Bueno, ellos sí diseñaron o desarrollaron Rare para Nintendo NES Perdón, California Games para Nintendo NES Rare y después producido, publicado, perdón Por Epix, Epix, no, Epic, no Epix, que es quien lo desarrolló Esta empresa de San Francisco, California Epix fue quien lo publica en los Estados Unidos Junto con la gente de Milton Bradley Hasbro, para ser más precisos Que son los que le dan el visto bueno Aquí está California Games by Epix No trae ninguna referencia a Rare Hasta donde alcanzo a ver Sí trae la cuestión de Milton Bradley Que esta caja, también hay que decirlo Es una caja europea Esta que tenemos acá es caja europea Pero bueno Estaba buscando algo de... pero no Milton Bradley es el que termina también ayudándole a Epix A la publicación El juego fue lanzado originalmente en 1987 Es un juego de deportes Single player o multiplayer Dependiendo sea el caso Y en el caso específico de este videojuego Es del primero de junio de 1989 Este es del 89 El juego original es del 87 Ya hemos tenido versiones para arcade Y algunas otras cuestiones Para Sega, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno ¿De qué trata? ¿De qué trata este bonito videojuego? Bueno, este bonito videojuego de California Games Se trata de distintos locaciones En el estado de California Principalmente cerca del mar Cerca de la zona de Santa Mónica De San Francisco De Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera En donde tú vas a practicar algunos distintos deportes Que son básicamente como una especie de deportes extremos Tenemos por ejemplo El hockey, se le llamaba Al saco Al footback Que se le llama Que es este deporte En donde tienes una especie de saquito Muchas veces acá en México Se hace como que con arroz o con bolitas Y lo estabas pateando Le llamábamos hockey Tenemos también BMX Tenemos surfing Tenemos patinaje O patines Andar en patines Tenemos medio tubo Tubular, hermano Y algunas otras cosas El del discos Aventar Les quito, bueno Así como Los deportes que normalmente Estaban de moda En la cultura De los Estados Unidos De finales de los 80 Principios de los 90 Salvados por la campana El príncipe del rap Bueno, el príncipe del rap Es un poquito más para acá Pero ustedes me entienden Ese tipo de ondas Coloridas Como lo podemos notar También en este En la portada Del videojuego Que pues está como Con esas Con esa idiosincrasia El juego no es malo Pero tampoco es una cosa maravillosa Es un juego bastante medianón Si bien los ¿Cómo se le llama? Los juegos Son Cortos Tienden a ser divertidos No son Malos Está decente La cosa Entonces Vale la pena Creo que si vale la pena En ese sentido Pero Pues obviamente Estamos hablando De un juego De dos botoncitos Y cruceta Y ya O sea No hay nada No hay nada De simulación Y nada por el estilo Lo mismo Lo hace Interesante Divertido Entretenido Pero Muy 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 Simple De jugar Otro juego Que a mí me llamó la atención Con estas Con estas características No son iguales Pero sí tiene las características De que son muy simples Muy repetitivos Y aún así son muy entretenidos Son juegos Por ejemplo Como Paperboy Paperboy es muy simple Pero Te entretenía mucho Dándole Si quieren Al primer nivel Muchas veces Y era a mi gusto Mucho Muy entretenido Ese videojuego Pero bueno Según la rareza Según Rarity Guide Este videojuego Tiene una rareza Del 30% Bastante Normal Para encontrar Y hablemos de precios Antes de hablar de precios Vamos a sacar Este cartucho Que les digo Que me hizo batallar demasiado Este es un cartucho De esos que Cuando yo era niño Lo quise tener Cuando por fin Conseguí que Mis papás Me dieran Para poder comprarlo Ya no lo encontré En ninguna tienda Y Luego la cosa Se puso más difícil Para Para este Como se llama Para conseguirlo No porque No hubiera El juego Sino porque Pues me gasté el dinero En otro juego Y así Entonces cuando fui Cuando iba a conseguirlo Para que lo comprara Lo tengo Lo tengo tres veces Es la tercera vez Que lo tengo Y este si funciona Las otras dos ocasiones Que lo compré No funcionó Es un juego Bastante barato De hecho Una no la compré Un saludo Ahorita estoy recordando Una En una de las visitas Que tuve allá A Sinaloa En una de las tiendas Que normalmente Visita el buen Pana Collector Ay no me acuerdo El nombre de este Hermano Un amigo de Pana Un buen amigo Tuvo bien obsequiármelo Porque me dijo Es que creo que no funciona Le dije Ah pues échalo Vamos a ver Si lo podemos echar a andar Me dijo Tenlo No hay ningún problema Te lo regalo Lo quieres Échalo Ya Así fue Como llegó Otro California Games Y pues no funcionó Entonces yo lo había comprado Ese me lo regalaron Y hasta el tercero Ya lo pude tener Es un juego bastante común Bastante barato Pero pues si estaba como Maldito para mi colección Aquí está el cartucho Tiene algunos problemitas En esta parte Acá arriba En esta etiqueta Pero fuera de eso Dice aquí 70 Fuera de eso Pues está Bastante normalito Este juego Pero ahora si hablemos De precios Hablemos de precios Según Price Charting Dice que este videojuego Tiene un valor De 10 dólares En formato de luz Que es como lo que tenemos acá Formato completo Alcanza unos 44 dolarucos Que sería con caja Y manual original Y de nuevo Si alcanza unos niveles Extraordinarios De 1090 dólares Graduado hasta los 1200 dólares La razón Me parece que al ser Un juego tan común Un juego tan Eh Que hubo bastantes Todo el mundo los abrió Porque era un juego Pues para que lo dejabas guardado Entonces Esa es la razón Creo que los Los cerrados Son muy escasos Y por eso El precio tan alto Ya sabemos que en este canal No Eh Como se llama No este Fomentamos la compra De los juegos Cerrados De Consolas Vintage Si ustedes lo tienen así Pues está bien Pero aquí no No lo fomentamos Porque creo que los juegos Pues son para jugarse Para disfrutarse Siempre que se pueda Y pues un juego nuevo De los años 80 De los años 90 Comprado hoy en día Pues está como Medio feo Este Abrirlo Y eso es de cada quien Obviamente Ahí está Ahorita Ahorita Hace unos días Vino Un camarada A otras cuestiones Acá a la casa No vino a Este A precisamente Los juegos Y Platicando Pues le enseñé A la colección Y le dije No Mar Si lo tienes con celofán Le dije Espérate Espérate No son celofán original Sino más bien Es cuidar Tratar de que no entre Evitarle la mayor cantidad De polvo Así como el cuarto De juegos Está completamente Cerrado del sol Para que no entre Un solo Brillito del sol Para que no Acabe con Los cartuchos Y la humedad Está controlada Y demás Por eso El caso De los De las bolsitas Pero bueno En fin Así las cosas muchachos Muchísimas gracias Por haber visto este video Seguiremos avanzando En juegos de videojuegos California Games Juego con la letra C Que tuvimos que regresar Porque pues Llegaron algunos juegos Con letras anteriores Muchísimas gracias Cuídense mucho Nos vemos Nos escuchamos en el próximo Y Adiós